Horticultores El Torcal Horticultores El Torcal suma un continuo esfuerzo en ofrecer los mejores frutos de nuestra tierra. Confíe en los productos de la vega de Antequera. Confíe en Horticultores El Torcal. Premio Ecebo de Antequera a la labor ciudadana. Por su dedicación incondicional a los vecinos y colectivos de la Asociación Andalucía Zona Centro, destacando también dentro del conjunto vecinal de Antequera, representando los valores ciudadanos, además de ser una mujer modélica en la relación con sus vecinos y en la mejora de su barrio, el Ayuntamiento de Antequera, a propuesta del Área de Cooperación Ciudadana y tras reunión de las asociaciones vecinales, ha concedido el galardón a Victoria Castillo Ávila. Hacen entrega del mismo el alcalde de Antequera, Manuel Barón, y la teniente de alcalde, delegada de Igualdad, Equidad, Accesibilidad y Cooperación Ciudadana, María Dolores Gómez. Gracias. 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 Gracias.